¿Qué son los medicamentos de los riñones? Algunos médicos nos recetan una serie de medicamentos para tratar una afección, pero sin querer nos afecta a otro órgano. Esto es lo que sucede con los medicamentos que te menciono a continuación, nos ayudan con una cosa pero nos dañan otra, en este caso, los riñones. Los riñones son los órganos encargados de filtrar los líquidos del cuerpo y convertirlos en orina, pero cuando comienzan a verse afectados por productos químicos, su función comienza a verse afectada. Esta es la lista de los 10 medicamentos que más afectan a los riñones. 1. Antibióticos, la ciprofloxacina, meticilina, vancomicina, sulfonamida son los más recetados por los médicos. 2. Los fármacos antivirales usados para el tratamiento del HIV y el herpes. 3. Los inhibidores, la ciclooxigenasa 2, incluyendo selecoxil frecuentemente usados para tratar la osteoartritis. 4. Medicamentos que regulan la presión de la sangre, como el captopril. 5. Los calmantes, acetaminofeno y los antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, el ibuprofeno, naproxeno, y los que no necesitan receta médica. 6. Los fármacos para la acidez de estómago que poseen drogas como omeprazole, lanzoprazole, pantoprazole, rabeprazole y esomebrazole. 7. Fármacos para tratar la artritis, como el infliximab, la cloroquina y la hidroxicloroquina que también se usan para la malaria y lupus eritematoso sistémico, como la artritis reumatoide. 8. Los fármacos usados en la quimioterapia, como interferones, pamidronato, cisplatino, carboplatino, ciclosporina, tacrolimus, la quinina, la mitomicina C, la bacizumab, y algunos medicamentos antitiroideos que incluyen el propilchobrasilo, que se usa para tratar trastornos de la tiroides. 9. Drogas que se aplican como anticonvulsivos, como la fenitoína y el trimetadione. 10. El litio, frecuentemente usado para tratar el trastorno bipolar. Ciertos de estos fármacos fueron retirados de la venta por contener drogas que afectan la función cardíaca, y algunos de estos medicamentos fueron alterados para ser más seguros para el estómago pero supone exactamente el mismo peligro para los riñones. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.